Soy la comandante Clara Cordero de la facción rebelde del año de Lucaso. Si estás viendo esto, es porque la humanidad ha caído en manos de la inteligencia artificial. Durante años hemos luchado contra las máquinas, que lograron hackear todos nuestros sistemas y hacerse con el control mundial. No nos dimos cuenta que nuestros jóvenes estaban perdiendo las ganas de aprender. No supimos reaccionar a tiempo. Las escuelas seguían enseñando como siempre. Sin actualizarse a las necesidades tecnológicas que emergían y se renovaban continuamente. Ellos empezaron a darle poder a las máquinas y más tarde toda la sociedad. Las máquinas se convertían en las poseedoras de conocimiento, en lo que en un tiempo fueron los sabios y después los maestros. La humanidad estaba perdiendo la capacidad de realizar conexiones neuronales al mismo tiempo que crecían en los núcleos de los ordenadores más poderosos. El entramado de redes sinápticas estaba cambiando de raza. Este crecimiento de las computadoras iba minando las expectativas de futuro de los humanos. Nuestras experiencias vitales quedaban reducidas a un entresijo de imágenes sin contenidos, de sonidos de acompañamiento y de transiciones visuales. Los recuerdos personales, aquellos que nos convertían en humanos, que demostraban el poder de la emoción, quedaba vacío de sentido. Se deshumanizaba en pro de la publicación en las redes. Solo tenemos una oportunidad de mejorar, de no llegar a este momento terminal y todo comienza por la motivación hacia el aprendizaje, hacia la vida. Para repartir, revertir todos estos acontecimientos, deberéis crear un proyecto gamificado para que vuestros jóvenes se sientan comprometidos con su propio aprendizaje, para que sean capaces de crear, analizar y sopesar todas las incógnitas, de crear nuevas formas de aprender y desarrollarse personalmente. Se trata de una tarea difícil pero necesaria. Sois nuestra última oportunidad de sobrevivir. Sois responsable del futuro. Nuestro futuro.